El choque, Raymond y Miguel Papi, esa maleta está como que muy viejita Bueno, las cosas se parecen a su dueño, ¿eh? Tú eres hija mía Bueno, tú vas, papi Voy para Washington ¿Para Washington donde esté? Sí, sí Lo que pasa es que estoy recibiendo un entrenamiento como agregado militar en Washington ¿Cómo? Y estoy hablando con el presidente y me quieren mandar para allá porque aquí estoy sin cartera ¿Y qué mejor, sin cartera o agregado? Ajá, sin cartera, ¿dónde tú me echas cuatro? Pero y agregado, papi, tú vas atrás de una gente, agregado ahí Bueno, pero agregado es más que restado Mira, papi, yo hice... ¿Dónde se agregan? No es más Bueno, depende del lado donde te agreguen porque si te agregan atrás, pues no vas a tener nada Si es adelante, pues puede que sí En el caso mío, donde me ponga, yo voy a tener siempre No, y tú siempre has querido que te agreguen atrás ¡Ay, papi! ¡Toma tu cosa! Mira, Amado, voy a durar tres días ¿Tres días? ¿Para Washington D.C.? Sí Por favor, que cuando yo venga, encuentre al Moreno aquí, para yo matarlo ¿El Moreno? 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 ¿En mi vida? El de Amé El de Amé, el apellidito ese ¿Cuál? Que yo no sé cómo ese desgraciado llegó aquí al país Llego al país, porque eso no es del país Yo no voy a dejar el apellido, pero yo como que no me acuerdo Tú sabes que es el figueroíta ese El figueroíta Papi, papi, óyeme Tenemos toda la vida en la misma cosa ¿Tú crees que yo soy capaz de estar con ese Moreno? Sí Así es la pregunta No, porque ya, señorita Señorita, soy papi de Amé Mira mi cara La bendición, papi Por lo menos no te preocupes Porque yo no tengo a ver con el Moreno El Moreno es un fiasco Tú ofendes la señorita No ofendes Vuelvo y te digo El Moreno es un fiasco Rompió mi corazón Y yo no quiero hablar con él ya Ya, de verdad Ya, para nada Bendición, papi La bendición Yo te... Oye, te estuvo hasta pidiendo la bendición TV Plebe Ay, papi Ay, tres días para Washington DC Y yo no le pedí nada Espérate ¿Quieres? Y pasaron tres días Y pasaron tres días Porque ella no me dejaba esta bendición, papi Y, y, y entonces ¿Para el palacio? Bueno, ahí en el... Sí, yo, 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 yo voy a hablar Yo voy, sí, yo voy Eh, nos vemos ahí en cuanto ¿Y no es en el palacio de, 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 de ahí de la policía? ¡En el palacio de justicia! ¿Y es tan rápido? Me involucraron en el P.E.K.A. ¡Ay! 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 Papi ¿Cómo, cómo fue que te involucraron en qué? ¿Eh? ¿Que a dónde fue que te involucraron? ¿A, a mí? Ah, sí Sí No, 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 dime que tú estás relajando De pa' Washington DC que tú vas y yo quiero una bicicleta No, me llamaron del, del aeropuerto y que, que me involucraron en la vaina esa de la P.E.K.A. Y... ¿Y qué tú, qué, qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Vete a... ¿A dónde? Háblate con Madeline Madeline La de Jumbo, pa' que me consiga unos cuantos patalucitos cortos ensayucanos ¡Ah! Te estás precipitando, papi ¡Ah! estoy metido ¡Ah! Pero, papi, ¿cómo tú te... ¿cómo tú... con un hombre tan viejo en la milicia? Sí, yo... yo... sí, señora, ya yo qué allá ¿Papá? ¿Papá? ¿Para dónde tú vas? Yo mismo no sé. ¡Dios mío! ¿Qué con... lo... Moreno. Sí, 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 yo sé que yo no quería andar contigo, pero... Pero a mis papás les conozcaron en una cosa ahí, ni que desde aquel pez. Sí, eso mismo del... ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Qué? ¿Yo también ni veo? Ay, yo no me di cuenta, pero mira, yo estoy sola aquí, yo estoy muy nerviosa, y yo necesito que alguien me consuele, un moreno como tú. Por favor, por favor, por favor. Baby, ¿qué va? ¡Ay, ay, ay! Hace rato que no sé nada. Yo pensaba que te iba a tumbar, pero no pude. Dime, mami, ¿qué es? No te sientes, no te sientes. Óyeme, estos ya sí que de verdad que estamos... Mira, hasta aquí. A Papi lo involucraron en la cosa esa del caso del PECA. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cayó! ¿Qué caso ni cayó? ¡Wow! ¡Los papás no son delincuentes! 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 Lo primero que le hizo fue que compró un abogado caro, de esos caros. Porque yo sé cómo es el de ladrón. Yo sé lo que esta metido, pero él va a salir rápido. No qué apure. Lo primero que yo tengo que hacer es preñarte hoy. Porque ya si tú estas preñada, él va a tirarse por ahí, que le den arresto domiciliario de que patria el nieto yo lo conozco porque tienen su estrategia ahorita se va a enfermar y va a decir que los grilletes le están apretando pero mientras tanto tú y yo estamos aquí ya él no vale nada no puede comer nada que ya estamos en chulería claro y yo pasé ahora tú apúrate que suepa hoy la matriz se cierra y ahí no sale ni han escupido ya si tú lo haces muchachos rápido lo que vamos a hacer que lo primero es que yo tengo como hambre ya yo como que tengo de esto de comer algo no pero eso es más de preñar porque todavía no está preñado que ya tanto la palabra a mucha pura que nos atreve a semenar dime ladroncitos los sujetos y tú le dijiste que yo estoy medio malo a mí me caja a mí me hacen a mí me hace daño esos billetes así que aceptó mientras tanto yo estoy aquí en este grillo sí y viene para acá quién viene quién viene y yo que tengo eso la conocí a jenny berenice y a camacho y si viniera la misma miriam yo lo que quiero es que le den una maldita galleta porque me ha hecho pasar mucho digo que no quiero saber de mí como que yo no soy hombre para ti tengo preñada a su hija y mira ahora cómo está pegado del teléfono porque yo no sé por qué que los funcionarios de este gobierno no le cogen la llamada a nadie eso tenía lo del otro gobierno el presidente bueno y coge llamada pero los funcionarios no de los funcionarios del gobierno no me el torito coge llamada 10 para decir que no se la coge la coge todo lo que ocurre sin voto es el corto me involucraste la vaina esa la pesca y me dijeron que fuiste tú arranca para acá gordo porque nosotros tenemos que hablar mientras tanto ya ahora el pendejo que tiene que dormir con ropa yo no voy a querer en esta mansión con ese patio tan grande que él hizo robando porque este solar se lo robó a él yo lo sé ese tan bello mira papi salud gordo pero como gordo es donde yo soy el gordo no hay problema pero usted cuando hace sombra tiene que pasar dos veces por el mismo día con una no basta y este es el gordo pero ya yo me imagino el flaco gordo explícame esa vaina yo iba para washington como agregado entonces a ti se te ocurrió abrir la boca una vaina que dijimos que lo que se que lo quisiéramos se iba a quedar entre nosotros si entonces ya que roban ocultense ustedes no tienen código el código por eso es que ustedes lo atrapan los ladrones la familia más larga pero son desunidos no 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 gordo entonces dime que fue lo que te pasa se te fue la lengua y ahora me involucraste en la vaina esa de la peca lo primero es lo primero es que yo no fui donde ellos a decírselo ellos me llamaron claro y tu de una vez cantas yo no fui a decírselo ellos me llamaron me dijeron vamos a negociar es que no se hace negocio con delincuentes porque es que desde que le dan estos ricos entonces yo le dije y ahí está usted lo de la peca jajaja 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 ajajaja jajaja yo tiene una tristeza de verdad la alegría la goveo si no hay una tijera pa yo lo encuerando jajaja jajaja al general ex general, ex general porque el preso no es general y supe todo, yo si, yo voy a asumir todo yo voy a asumir todo tus besos saben tan amargo lo que dijo lo que dijo el coronel yo lo voy a asumir todo ah porque parece hay otro coronel involucrado si lo único es que yo quisiera que a el me lo ascendieran o me lo pusieran en un buen puesto porque yo iba yo iba como agregado en Washington y debido a lo que si yo soy, yo sé que yo soy de los peces gordos para cuando tu eres un traicionerizo tu eres un trapo de viejo traicionero porque tu no eres lengua tu eres un mime sin lengua para cuando señor para esta noche yo voy a estar aquí cuando lo atrape yo voy a traer la prensa llámate a Alicia no tienes que mandarme a buscar yo voy a ir porque yo tengo los mecanismos así con abogado bueno bueno pues allá nos vemos en la es en la saona no, 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 no ahí en la fiscalía ahí en allá papi que tu quieres que nada cae hembra o balón ahí en la saona no, coronel yo hablé de todo si, el gordo es coronel yo soy coronel si, si yo sé pero a ti quieta papi yo soy preñaco son dos carajitos un marito y un barón ay yo no lo sabía preñar felicidad y yo te miraba de mí mira no me beses muchacha no me beses mira que tu papá está nervioso pero papi tu noñero y estate quieta estate quieta estate quieta que si entonces yo yo no doy hijos entonces ya no voy a no voy a tener poder irme para Washington porque si porque ahora la gente no, no, no lo que pasa es que yo que yo soy un general yo soy de la marina pertenezco a la armada y me 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 transfirieron a la policía porque lo pedí pero voy a tener que volver porque ahora la institución necesitan pescadores como yo para abastecer a la marina y yo voy a ir porque yo soy el de los peces gordos yo sé recoger todos esos peces gordos y el coronel fue quien me hizo la recomendación en el río de Jamén hay muchos también estáte quieta que ahora mismo hay un problema y tú entonces ya tenemos la caña de pecar ya la tenemos tenemos los pantalones cortos el barco los pantalones cortos el barco para entonces nos vamos para la sala como si me da y te cancela no joder no te puedo no te puedo pero yo te puedo el que filma soy no se por lo que usted se la va a quitar ahora en este final tenemos la caña de pecar tenemos el barco y como son prácticamente tiburones que vamos a pescar necesitamos la carnada ¿quién usted recomienda? no vamos a pescar con lombricos yo tengo carnada ¿cuál por ejemplo? vea una aquí ¡ay! ¡se lo ponemos al suelo! tú le dijiste que yo estoy medio malo ni me hace daño eso de yeto yo sé lo que estoy haciendo y mira ahora cómo está pegado del teléfono porque yo no sé por qué los funcionarios de este gobierno no le cogen la llamada a nadie también el torrito coge llamada 10 para decir que no se la cogen por eso es que ustedes lo atrapan los ladrones la familia más larga pero son desunidos porque mira ahora ¿por qué llegó tan tarde? porque venía por la México y me quedé lejos y ahí fue que me di cuenta que la vuelta no es por México una profesora de caché Yamilés González se la voy a dar ¡ay, Yamilés González! 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 ¡ay, pero él se va a caer! ¿Una mata de plátano? si ¡ay, Yamilés González! ya usted ve loco no sufre con ese perro ¡Gracias!